La semana pasada analizábamos los títulos de Grifols y decíamos del mismo que daba la sensación de que la fase de reacción de los últimos meses podía haber tocado a su fin. De hecho, decíamos que la caída se había frenado justo en el nivel de ajuste o retroceso del 61,8% de Fibonacci del último gran impulso alcista y que además daba la sensación de haber corregido en un típico movimiento en ABC. Llegados a este punto lo cierto es que da la sensación de que podría atacar en breve la zona de resistencia de los 32 euros y por encima los máximos históricos que presentan los 33,28 euros.